Y por supuesto que la tenemos a ella, que es una estrella para rimar, ¿no? Claro que sí, desde Rosario nos ilumina siempre con algún informe realmente que sorprende, que te ilustra, que te enseña, que te muestra la Rosario, que no todos quieren difundir, pero que está, está cerca, ella es Isaulimero, claro. Gracias por ver el video. Hola, hola a todos, ¿cómo andan allá en el piso? Acá Isaulimero desde Rosario, porque yo soy la encargada de contarte todo acerca de esta ciudad. Programa a programa vamos a ir descubriendo lo mejor de Rosario juntos. En esta ocasión vamos a hablar de un muy lindo lugar para recorrer cuando visites nuestra ciudad, el acuario. Así que, allá vamos. El acuario del río Paraná, inaugurado en 2018, único en su tipo en el país y en Latinoamérica, se encuentra en el barrio de Arroyito, en frente al Parque Alem y a pocos metros del Club Rosario Central. Este emprendimiento es fruto del esfuerzo de muchas instituciones, tanto gubernamentales como privadas. De la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, de la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de Santa Fe, junto al Ministerio de Obras Públicas, de la Asociación Rosarina de Pesca con Mosca y del Club Rosarino de Acuaristas. Este acuario público no es solo un espacio de atracción turística o de recreación para nosotros los rosarinos, sino que además es un centro para la producción de especies amenazadas del Paraná Medio y una institución para generar conocimiento científico sobre la biodiversidad de este ecosistema y su divulgación pedagógica. O sea, un establecimiento científico y educativo. De allí su nombre formal, Centro Científico Tecnológico y Educativo Acuario del Río Paraná. El edificio puede recorrerse en su totalidad, no solo las áreas de muestra, sino también las específicas de investigación y laboratorio, ya que las mismas son vidriadas para que los visitantes puedan ver cómo se trabaja dentro de ellas. En él mismo nos encontramos con la gran sala de muestras con sus peceras biotipo, en la cual se representan los distintos hábitats que podemos encontrar en el río Paraná y con las peceras más grandes de la muestra, dos cilindros acrílicos de 3 metros de diámetro, una biblioteca especializada, un auditorio para 100 personas, un área de contemplación del paisaje del río Paraná y del parque autóctono, un muy lindo bar que también puede ser utilizado en los horarios en que el acuario no está abierto, las áreas de experimentación, los piletones en tierra y el denominado laboratorio mixto de biotecnología acuática. Dos laboratorios, uno de biotecnología molecular y otro de acuicultura, que trabajan de manera integrada, donde cerca de 20 especialistas de la Universidad Nacional de Rosario y del CONICET llevan adelante estudios genéticos, reproductivos y fertilización artificial, hasta el uso de hormonas de crecimiento para mejorar la producción, como también del estado del ecosistema del río Paraná y de su humedal. El edificio de unos 3.500 metros cuadrados está rodeado por un parque de 2 hectáreas y media con distintas especies de árboles autóctonos sobre un estudio realizado por la Universidad Nacional del Litoral que se encuentra dividido en cuatro secciones, bosque abierto, bosque cerrado, pastizales y vegetación hidrófila. El agua del acuario es abastecida mediante un específico sistema hidráulico conectándola desde el propio río Paraná, así como también desde las napas freáticas. Los tratamientos de fluentes se efectúan empleando una laguna con vegetación hidrófila. Con ingreso gratuito, pero debido a la capacidad estructural, el número de cupos de ingresos es limitado. Los mismos se asignan por orden de llegada en el horario de apertura del acuario hasta completar los cupos. Por eso es recomendable acercarse con anticipación. Aunque, para vos, que por ejemplo no vivís en Rosario, hay un sistema de reserva de entradas. Tenemos dos formas de recorrer el acuario. Una, de forma libre o mediante una visita guiada. La propuesta de recorrido libre consiste en una visita por la sala de acuarios que dura aproximadamente unos 40 minutos, en donde encontrarás códigos QR con la información de cada pecera y con el personal que estará ayudando y respondiendo las dudas e inquietudes. En cuanto a las visitas guiadas, el objetivo del área educativa es habilitar el diálogo con la comunidad impulsando un intercambio de saberes enfocado en la conservación de la biodiversidad. Por eso estas visitas constituyen una experiencia de interacción con el visitante de aproximadamente una hora en donde se recorren los pilares del centro. El laboratorio mixto de biotecnología acuática, la sala de acuarios y el parque autóctono. ¿Y vos? ¿Qué estás esperando? Para venir unos días a Rosario, recorrerla, disfrutar de este acuario, aprender sobre el ecosistema del Paraná y por qué no tomar o comer algo en este barcito y disfrutar de la maravillosa vista del río. Espero que te haya gustado la columna del día de hoy. Soy Isa Olivero y nos vemos en el próximo programa con más Rosario.